Y para toda la banda sonidera del mundo entero Desde Puebla para todo el mundo Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Voy cumbiando el mundo, soy cumbiambero Para que lo baile todo el mundo entero Paso mi bandera, soy un guerrero Que lleva en la sangre ritmo sonidero Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados, en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados, en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Cumbiando el mundo yo voy Cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero, yo soy cumbia Desde Puebla para todo el mundo Maravilla de Robin Revilla Cumbia Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Voy cumbiando el mundo, soy cumbianbero Para que lo baile todo el mundo entero Alzo mi bandera, soy un guerrero Que lleva en la sangre el ritmo sonidero Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados, en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Como que el ritmo nunca se acaba Me encanta la cumbia, me encanta En todos lados, en los bailes estoy Cumbiando el mundo sonidero, yo soy Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Bailan los cumbieros, baila el mundo entero Voy cumbiando el mundo con mi ritmo sonidero Cumbiando el mundo yo voy Cumbiando el mundo yo voy Cumbia, oye Roby Trevilla, en lo tuyo Y otra vez Lluvia después Estoy soñando, despierta Que te tengo entre mis brazos Acaricié yo tu cuerpo Lamento que los he cerco Estoy soñando, despierta Estoy besando tu boca La tentación me provoca Estoy tan cerca de ti Siento mi cuerpo caliente No sé qué pasa realmente Pero te sueño conmigo Pero te sueño conmigo Y es mucho más Mi delirio La tentación me provoca Me estoy quemando Por dentro Pero yo no te miento Porque te sueño Despierta Y el problema no es soñar Sino que lo hago Despierta Estoy soñando, despierta Que te tengo entre mis brazos Acaricié yo tu cuerpo Lamento que los he cerco Estoy soñando, despierta Estoy besando tu boca La tentación me provoca Estoy tan cerca de ti Siento mi cuerpo caliente No sé qué pasa realmente Pero te sueño conmigo Y es mucho más Mi delirio La tentación me provoca Me estoy quemando Por dentro Pero yo no te miento Porque te sueño Despierta Sueño Sueño contigo Despierta Sueño Sueño Que estoy haciendo tu aliento Sueño Te quiero tanto mi dueño Sueño Por ti la vida es un sueño Lluvia Lluvia La sonora La sonora Y de nuevo para ti Los stars Y de nuevo para ti Cumbia Cumbia Yo no conocía Más 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 Poco a poco yo, te fui adorando, hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que, respiro yo Eres mi vida, vida, eres mi sol, eres el aire que, respiro Y poco a poco yo, te fui adorando, alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy, mi alma y mi corazón Soy para ti Oye, ¿sabes una cosa? Te amo Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy, soy, soy para ti ¡Suscríbete al canal! Y de nuevo para ti Dímelo, Luisito Rocha Esto suena con sabor, sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Báilalo! ¡Con el sonido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y en la Sierra Negra! ¡Siempre con el grupo! ¡Con sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Familia Rocha! ¡De Huacan Puebla! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Gracias por ver el video. 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 Siento un... Siento un dolor... Siento un dolor... Y llegó el sabor... Al... Y... Y... Yo le dije... Yo le dije... De mi... Pueblo... Y... Y... Su... Yo... 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 También... Yo... 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 Quiero que recibas hoy mi amorcito Que vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sintiendo cariñito Mejor será que esta noche termine Y desde Nueva Jersey El leyendero pega al lobo Miguel Aguilar Como la cosa Dile que tú eres sincera con él Dile que tú a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía quién quieres Dile Dile que sabía quién da más Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que tú a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabía quién quieres Dile Dile que sabía quién da más Dile Quiero que recibas hoy mi amorcito Que vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sintiendo cariñito Mejor será que esta noche termine Y un éxito más De publicidades Scrapy Records Desde la piedad Tierra blanca Y la nueva era Que es amor En el mundo Están llenando En el mundo 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 Bumbia Caminando estaba por las calles de Chicago Me senté a tomar un trago, yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado, enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado, cual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí ¡Suscríbete! 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 ¡Oh sí, eh! Yo tomé su mano, a primera vista enamorado Cuando vi la chica de Chicago, yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí ¿Quién iba a pensar que sentado en esa banca mi vida iba a cambiar? Caminando estaba tan solo Y mira mi chica de Chicago, ahí te fui a encontrar ¡Maravilla! ¡Robin Revilla! ¡Suscríbete! El amor de mi ¡Suscríbete! 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 ¡Con sabor, sabor! 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 ¡Con sabor! ¡Con sabor, 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 sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor, sabor! ¡Con 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 sabor, sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! ¡Con sabor, sabor! Si te vas a manechar Si te vas a manechar Vete de una vez Que yo ya me cansé De tu inmadurez Ya no me insistas más De que cambiarás Ya no soy tu mujer Desde que fuiste mujer Buscaré alguien que me ama Y que sea atento a mi interés Que tenga dinero pa' sus gastos Y que llegue a fin de mes No como tú que andas borracho Pidiendo para beber Buscaré alguien que me ama Y que sea atento a mi interés No como tú que andas borracho Pidiendo para beber Y que sea atento a mi interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer y hacerte el amor Decirte te amo pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer y hacerte el amor Decirte te amo pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor Los dueños Sé que pasó el tiempo y la distancia creció Difícil ver como el viento se llevó Lo que un día fue lo más deseado Y así es el amor Sé que prometimos una vida obtener Un par de anillos tu apellido en papel No fue lo suficiente para poder Con el destino con el destino crueldar Con el destino cruel Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer y hacerte el amor Quisiera volver a los días de ayer y hacerte el amor Solo sin tu amor Soy un vagabundo caminando calles pidiendo perdón Quisiera volver a los días de ayer y hacerte el amor Decirte te amo pero ya es muy tarde, todo se acabó Y así es el amor No sabes cuanto te extraño, quiero tenerte entre mis brazos, como aquella noche, te amo Noche Fantástica, Edgar Molina Y para la familia, Dexis Aranda José Lab Los hermanos, la Gola Betancourt Vaya Erick Molina A lo que quiera que yo vaya me persigue tu imagen A lo que quiera que yo vaya me persigue los recuerdos Por el que no te puedo olvidar Este frío que yo siento, está inundando a mi corazón Y cada latido escucho tu nombre Tal vez eres una obsesión He pensado en llamarte pero luego me arrepiento Quisiera escuchar tu voz, también tus risas Dejo de pensarte Me imagino tus besos, también tus caricias Cuando te abrazabas bajo la lluvia ¿Dónde estarás? Un perfume excitante y bien arreglada Te imagino en mi cama una lluvia excitada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hay amor ¿Dónde estarás? Y para toda la gente de Xanacapa y Zacapax, la Puebla Noche Fantástica Y el saludo para toda mi gente de Tatosca, Abogatlán y Zalbanta, Iti Iván Ortiz Siempre Y la familia Julina Herrera Brooklyn Nueva York Jadiera que yo vaya me persiguen recuerdos Por el que no te puedo olvidar Este brillo que yo siento está inundando a mi corazón Y cada latido escucho tu nombre Tal vez eres una obsesión He pensado en llamarte pero luego me revienes Yo quisiera escuchar tu voz, también tus risas Dejo de pensarte Me imagino tus besos, también tus caricias Cuando te abrazaba bajo la lluvia ¿Dónde estarás? Un perfume excitante y bien arreglada Te imagino en mi cama linda y excitada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Dónde estarás ¡Anse amor! ¿Dónde estarás? Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Grupo Maravilla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué te vas? 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 mi inspiración al estilo colombiano baila, baila morena esta cumbia de mi tierra que ha nacido en Bogotá con cariño yo le canto y dedico esta canción a todos los bailadores que gozan del corazón La potencia musical La potencia musical Al estilo colombiano baila, baila morena esta cumbia de mi tierra que ha nacido en Bogotá con cariño yo les canto y dedico esta canción a todos los bailadores que gozan del corazón La potencia musical Si algún día estás lejos de mí recuerda la promesa de amor que una vez hicimos aquí El brother de la cumbia Julián Rodríguez El Chacu El Chacu Esta es una promesa de amor ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué hacemos juntos? Los dos Que si algún día te vas lejos de mí Recuerda que hicimos el amor a ti Aunque pase mucho tiempo Te esperaré Te esperaré Te esperaré No me importa Esperar Por tu amor Aunque pasen muchos años Te esperaré Porque la promesa que hicimos los dos Es por eso Es por eso yo te juro Es por eso yo te juro corazón Que si algún día me voy lejos de aquí Volveré para estar juntos mi amor Para estar siempre juntos Para estar siempre juntos Los dos Te esperaré 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 Esta es una promesa de amor Que hacemos juntos, los dos Que si algún día te vas lejos de mí Recuerda que hicimos el amor aquí Aunque pase mucho tiempo, te esperaré No me importa esperar por tu amor Aunque pasen muchos años, te esperaré Porque la promesa que hicimos, los dos Es por eso yo te juro corazón Que si algún día me voy lejos de aquí Volveré para estar juntos, mi amor Para estar siempre juntitos, los dos El brother de la cumbia Julián Rodríguez El Chacul 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 ¡Gracias! 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 Esta es la cumbia De Dolay Lama 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 No voy a olvidar, saludo, sonido Hellboy, sonido Hellboy, Hellboy. Ahí está también para los Freezers, Freezers, ahí está también como se llama Hellboy. Vamos a seguir con este tema, mi gente bonita, vamos a bailar, vamos a disfrutar este día que estamos de fiesta, no nada más los jueves bailan. Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia. Venga, una vez más, el famoso Lardo y el famoso Moreno y los niños, ilusión. Dieciocho. Dieciocho. Sabor, sabor. Y se soltó el sabor, con David Mendoza, Uli Mix, sonido, sabor, latino. Y esta es una exclusiva más del famoso Lardo y el famoso Lardo y el famoso Lardo y el famoso Lardo. Miguelito Records. Baila, 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 goza, goza. Y para que lo escuche, es de Fernando, en el primer aniversario de los niños. Ilusión dieciocho, ilusión dieciocho, en la Teresona. Sabor, sabor. Sabor, sabor. Y la Teresona. Y la Teresona. Y la Teresona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Grupo Maravilla. Gracias por ver el video. Grupo Maravilla. 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 Un maravilla de Robin Revilla Un maravilla de Robin Revilla Un maravilla de Robin Revilla De la hermosa que estás, pero tú eres mi amor, porque tú has sido lo mejor Eres tú mi princesa, quiero compartir mi vida contigo, estar toda la vida contigo, es lo que más quiero Eres tú mi princesa, quiero darte todo mi amor, era muy dura la soledad, hasta que llegaste a mi vida Eres tú mi princesa, mi amor Porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti, sabiendo que eras una amiga más Yo no creía más en el amor, pero así sucedió, y tú llegaste a mi vida Te amo más amor, siempre estoy pensando en ti De la hermosa que estás, que tú eres mi amor, porque tú has sido lo mejor Eres tú mi princesa, quiero compartir mi vida contigo, estar toda la vida contigo, es lo que más quiero Eres tú mi princesa, quiero darte todo mi amor, era muy dura la soledad, hasta que llegaste a mi vida Eres tú mi princesa, mi amor Eres tú mi princesa, quiero agradecerlo Y el sonido es... Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame de tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame de tu amor Y este es el sabor Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin ti ya no sería nada Por dejarte sin decirte nada Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame de tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame de tu amor Y a que te cae Y a que el Gabriel Así le toca El verdadero amor te hace feliz J.C. La Sonora Yo sigo aquí Yo si te amo Es el amor por ti No seas indiferente Yo si te amo a ti Conmigo si Serías feliz No sufras más Contigo no va a regresar Tu le entregaste todo Pero el te fallo No sufras más No llores más Ya no llores niña El no te merece El siempre decía Que no te quería El no se merece Tus lágrimas puras Pero mucho menos Que por el tú sufras Yo sigo aquí Y es por ti Es el amor lo que me hace esperar Por ti Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y es por ti No llores mejor Dame una oportunidad Yo sigo aquí 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 más, contigo no va a regresar, tú le entregaste todo, pero él te falló, no sufras más, no llores más, ya no llores niña, él no te merece, él siempre decía que no te quería, él no se merece, tus lágrimas puras, pero mucho menos, que por él tú sufras, yo sigo aquí, y es por ti, es el amor lo que me hace esperar por ti, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, y es por ti, no llores mejor dame una oportunidad, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Yo sigo aquí, y es por ti, es el amor lo que me hace esperar por ti, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, y es por ti, no llores mejor dame una oportunidad, yo sigo aquí, yo sigo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Y es por ti. No llores, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Unido, yo sigo aquí. Y es por ti. Es el amor, yo sigo aquí. 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 Y es por ti. Y es por ti. No llores, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. en la mañana. Y por mi ventana. Y por mi ventana. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Un amor, que no comprende. Que no comprende. Que no comprende. Y sale el sol en la mañana. Y por mi ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero, y muy pronto hasta allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy pronto hasta allá viviremos Sale el sol en la mañana Y por mi ventana, mis penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero, y muy pronto hasta allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy pronto hasta allá viviremos Y llegó para quedarse Y otra vez, mi cariño es ojo Y luego se va, para que te estrenen Para todos los amigueros En la unión americana Y en Puebla, baila, goza De un buen sabor Y luego se va, te escucha, Javier Morales Su oído en la cobra Goza Y luego se va, te escucha, Javier Morales Escucha, Javier Morales Escucha el sabor Y escucha el sabor Escucha el sabor Y el saludo se va para Parrián García, escúchate sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Maravilla de Robin Revilla 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 Estamos cumbiando el mundo Música Revilla Records, la marca de los éxitos Música Música Estamos cumbiando el mundo Música 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 Grupo Maravilla de Robin Revilla Música 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 La Robin Revilla Yo soy Robin Revilla El creador de la música sonbida Aerocumbia Aerocumbia De Jallón y Manzales 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 En un mundo de mentiras Vivía ilusionado En tu mar de hipocresía Vivía con tus engaños Me sentías inigualable Perfecta e inalcanzable Yo no lo imaginaba Que fueras a traicionarme Solo fingieras amor Experto en la seducción Solo fingieras Fui preso de un falso amor Fui preso de un falso amor De verdad De verdad ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Ay, no, no! De Jallón y Manzales De Jallón y Manzales De Jallón y Manzales Mentiras, solo mentiras Decías que no eras igual Mentiras, solo mentiras No sabes amar de verdad No. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo amada mía lo que me has hecho Es difícil perdonar tu cruel abandono Creíste que encontraría en otros brazos La disilusión me diste, amor ingrato Ha pasado mucho tiempo al ver tus ojos Han despertado la flor y tu marchitaste Ahora regresas y ofreces darle tu vida Ya es tarde, el tiempo borró nuestras esperanzas No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero ya explicación Ingrata quebraste mi ilusión Ay, falso amor No quiero más tu amor, ay, ay No quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor Y para todas las muchachas traicioneras Ay, ay, ay Ha pasado mucho tiempo a ver tus ojos Ha despertado la flor y tu marchitaste Y ahora regresas y ofreces darme tu vida Ya es tarde, el tiempo borró nuestras esperanzas No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero más tu amor, ay, ay, ay No quiero más tu amor, ay, 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 ay El máximo asunto Pesadilla Demonstra y fútbol revilla Gracias por ver el video. Pesadilla haciéndote bailar con la mejor música. Pesadilla. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Andale. 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 Vamos a bailar con la rumba, vamos a gozar Vamos a bailar con la rumba, vamos a gozar Vamos a bailar con la rumba, con la rumba, vamos a gozar Con la rumba, vamos a bailar con la rumba Vamos a bailar con la rumba, vamos a bailar con la rumba Robin Revilla se sufre pero se aprende Un beso me cautivó, dos besos me enamoró Tú eres quien me robó, un beso y el corazón Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Ya que con un beso y con otro beso así me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Ya que con un beso y con otro beso así me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus beso así me enamoró Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Esto sí es amor Chimitos cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Ya que con un beso y con otro beso así me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Ya que con un beso y con otro beso así me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Música Yo soy Robin Benilla, el creador de la música dominiana Música Maravilla de Robin Benilla Música Yo soy Robin Benilla, el creador de la música dominiana Música 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 Le decimos el sacudo porque tiene zanja larga el testarudo Música Hay un mosquito que no deja dormir, yo no sé por qué Música ¿Qué le echo yo? ¿Qué le echo a usted? ¿Qué tiene contra mí? Música 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 Hoy me despido sin querer decir adiós Détele espacio para no sentir tus pasos Détele silencio para no escuchar tus ojos No te miento que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti No duermo solo me acompaña a tu retato Y la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya necesitan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te miento que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas, como olvidarme de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, como olvidarme de ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Estamos haciendo la mejor cumbia de nunca Y esta va para toda mi gente De México y de la Unión Americana Palma, 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 Palma Como bailan, como gozan En Sosococo, Anayal 2 La familia García Para que la bailes y la goces Dino Mix Y báilale, báilale Jorge Campo Sabor, Sabor, Sabor Sabor, Sabor, Sabor El sabor es tuyo Yé, 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 yé Yé, 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 huepa, huepa Ay, güey Palma, palma, palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma ¡Con quién o quién?! ¡Los chicos! ¡Ahí sí! ¡Palma! 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 Para OffiDays y promociones Región Sosolco Y esos cueros, esos cueros Jesús Julián Y el Garantátara Ese bajito Que suene mamalón Que suene mamalón ¡Guitarrita! ¡Sabor! 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 ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Vía de mi tierra 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 ¡Ahí sí! En lagría de mi tierra Vía de mi tierra Gracias por ver el video. 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 Y vas a ver... Más... Más... Así, así... Y voy a ver... Más... Y... 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 Quiero que lo baile mi gente, ese es un ritmo ardiente Que cuando lo baila se siente, como todo el mundo se aprente Báilalo siempre y suavemente, mueve tus caderas a ti, las vías centrales Que no pare, que no pare mi gente, que baile, que baile, que baile Chucucha Chucucha para arriba, Chucucha para abajo, Chucucha para el centro y también a los lados Y esto es Chicago 5 Que baile Chucucha ¡Bum, maravilla! La Robin Revilla La Robin Revilla Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonida La Robin Revilla, el creador de la música sonida Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonida ¡Bum, maravilla! ¡Bum, maravilla! Gracias por ver el video. 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 Yo soy... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Robio Abilla, el creador de la música sanera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Robin Revilla, el creador de la música sonidera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Yo soy Robin Revilla. ¡Suscríbete. 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 Vamos por ver el video. ¡Suscríbete. Y la Unión. ¡Suscríbete. 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 Le canto con emoción A mi tierra colombiana Le canto con emoción Esta cumbia soberana Orgullo de mi nación Esta cumbia soberana Orgullo de mi nación Si oyes sonar los tambores En esta playa dorada Si oyes sonar los tambores En esta playa dorada Y todos los pescadores Son felices con su amada Y todos los pescadores Son felices con su amada Cumbia, cumbia, cumbia Goza mi cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Baila esta cumbia soberana Cumbia, 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 cumbia Son sus hermosas mujeres Altivas como las palmeras Son sus hermosas mujeres Altivas como las palmeras Sus labios parecen flores Nacidas en primavera Sus labios parecen flores Nacidas en primavera Si oyes sonar los tambores Si oyes sonar los tambores En esta playa dorada Si oyes sonar los tambores En esta playa dorada Y todos los pescadores Son felices con su amada Y todos los pescadores Son felices con su amada Cumbia, cumbia, cumbia Baila esta cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Goza mi cumbia soberana Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Pum, maravilla De Robin Revilla Música Yo soy Roberto Villar, el creador de la música sonida. Música Grupo Maravilla, de Robin Revilla. Música Música Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonida. Música Música Con magia y sabor, club atlético. Música Música Sé que pasa que este cuerpo me pide alcohol. Es mi medicina que a mí me hace sentir mejor. Y si no tomo, empiezo a sentirme malhumorao. Soy como un gato que a una gata no le hace miao. Música Quisiera un campo para un piñero poder sentar. Música Y vino tinto y vino blanco poder fabricar. Música Música Mi garganta tengo seca, no aguanto más. Música Quiero vino, traigan algo para tomar. Música Tengo se, tengo se como un talibán. Música Soy un camello en el desierto de Afgadistán. Música Mi garganta tengo seca, no aguanto más. Música Quiero vino, traigan algo para tomar. Música Música Club atlético. Música Pumbiero San Pancho, Pumbiero San Pancho. Música 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 Todo por las manos, para arriba, para arriba, para arriba. Música Sé que pasa que este cuerpo me pide alcohol. Música Es mi medicina, que a mi me hace sentir mejor. Música Y si no tomo, empiezo a sentirme malhumorao. Música Soy como un gato, que a una gata no le hace miao. Música Hiciera un campo, para un piñero poder sentar. Música Y vino tinto y vino blanco poder fabricar. Música Tengo sed, tengo sed como un talibán. Soy un cameño en el desierto de Afgadistán. Mi garganta tengo seca, no aguanto más. Música Tengo sed, tengo sed como un talibán. Música Soy un cameño en el desierto de Afgadistán. Música Y esto es para ti, Manuel Durán Reyes. ¡Oyelo! Música Música A la una de la madruga. A la una de la madruga. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón. Se quieren robar mi negra, dueña de mi corazón. Música Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón. Ay, Jesús, que Dios la valga si la encuentro en camisón. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Música Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Música Y como suena, chamaco en la camora. Música ¡Qué sabor! Música Música La escopeta la llevo a cargar. La escopeta la llevo a cargar. Y la llevo, la llevo para disparar. Y la llevo, la llevo para disparar. Música Si mi negra a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. Si mi negra a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. La cosa se pone fea y los dos van a chupar. La cosa se pone fea y los dos van a chupar. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Música Yo me voy, yo me voy pa' Chiriguana. Música 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 Te digo adiós, no volveré a molestarte Olvida mi nombre, olvida mi cara Soy el hombre que aún te extraña Te digo adiós, por fin pude entender Que no eres para mí, ya te olvidaré Antes te amaba Y ahora, te digo adiós Y en tus RMB Los perros de la cumbia Te digo adiós Te digo adiós Conmigo, salió mejor mi soledad Pero sin ti, he aprendido a amarla Luzes tan radiante Mucho mejor Desde que me fui Dime que fue para ti Antes, yo era el que te amaba Y ahora yo soy el que te olvida Y entre copas yo te fui a olvidar Antes, yo era el que pedía disculpas Y el que tenía toda la culpa Pero eso por fin ya se acabó Te digo adiós No volveré a molestarte Olvida mi nombre, olvida mi cara Soy el hombre que aún te extraña Y ahora te digo adiós Por fin pude entender Que no eres para mí Yo te olvidaré Antes te amaba Y ahora Te digo adiós Te digo adiós Chicos MB Chicos MB Chicos MB Los perros de la cu-cu-cu-cu-cumbia Chicos MB 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 Maravilla de Robin Revilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bella, bella, ella es bella Mi mujer es bella Como una flor Bella, bella, ella es bella Sus ojos brillan como el azul del mar Ella me domina con tan solo una mirada Y con su sonrisa hace feliz a mi alma Bella, 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 no tiene comparación Y es por eso que hoy yo le dedico esta canción Bella, bella, eres bella Mi mujer es bella Como una flor Bella, bella, chula y bella Mi mujer es bella Como una flor Bella, bella, para mí no tiene comparación Bella, 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 no tiene comparación Ella me domina con tan solo una mirada Y me domina con tan solo una mirada Y sí, no, no tiene comparación Bella, bella, ella es bella Mi mujer es bella como una flor ¿Por qué estás revisando mi teléfono? No leas mis mensajes ¿Ah, sí? Ojo, hombre Sobres, 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 sobres ¿Qué problema tan horrible son los celos enfermizos? Ya pa' salir de mi casa tengo que pedir permiso Y si un amigo me llama y me pregunta cualquier cosa Y es tan lista mi mujer que voló y llamó la musa Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde ¿Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien? Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Robin Revilla Se sufre, pero se aprende Poco hombre Desde la Universidad de la Cumbia Me esculca la billetera y me revisa los bolsillos Me revisa los mensajes y también los calzoncillos Y si un amigo me llama y me pregunta cualquier cosa Y es tan lista mi mujer que voló y llamó la musa Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Ya no puedo hablar con nadie porque se me va enojando Se la pasa todo el día y toda la noche alegando Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde ¿Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien? Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Que no salga de la casa, que tampoco hable con nadie No me puedo ni reír porque el pecado es cobarde ¿Que por qué me arreglo tanto o voy a dormir con alguien? Me da una cantaleta que no se la aguanta nadie Y desde la Universidad de la Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Muchachita linda sabes que te quiero Por un beso tuyo, yo me desespero, muchachita linda, sabes que te quiero, que sin tu amor, yo por ti me muero, te daré todo mi amor, me das tu corazón, te daré todo mi amor, me das tu corazón. Te quiero dar, te quiero dar adentro, adentro de tu corazón, todo mi amor, todo mi amor, adentro de tu corazón. Tu corazón, todo mi amor, todo mi amor ¿Qué estamos haciendo? ¡Nos vemos! Un saludo para toda gente sola La gente que quiera el éxito 2017 Un saludo para Zatma De César Juárez Dentro de tu corazón chiquita Muchachita linda Sabes que te quiero Por un beso tuyo Yo me desespero Muchachita linda Sabes que te quiero Que sin tu amor Yo por ti me muero Te daré todo mi amor Si te me das tu corazón Te daré todo mi amor Si te me das tu corazón Y como dice Te quiero dar Te quiero dar Pa' dentro Pa' dentro Te quiero dar Te quiero dar Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro de tu corazón Pa' dentro de tu corazón Todos mi amor Todos mi amor Cumbia Poblana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cúmbia 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 Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estamos cumbiando el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos cumbiando el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Sale el sol en la mañana Y por mi ventana mis penas de amor Sufrí llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos El verdadero amor te hace feliz Maravilla de Robin Remilla Maravilla de Robin Remilla Robin Remilla Yo soy Robin Remilla El creador de la música solidaria Maravilla de Robin Remilla 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 Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sanguínea Un maravilla de Robin Revilla 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 Un baile pegajoso que se baila donde quiera Un baile a las blancas y también morenas Moviendo la cintura, moviendo las caderas Un maravilla de Robin Revilla De esos cueros, de esos cueros Un maravilla de Robin Revilla Un baile pegajoso que se baila donde quiera Un baile a las blancas y también morenas Moviendo la cintura, moviendo las caderas Un maravilla de Robin Revilla 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 Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonida Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonido ¡Gorsamix! ¡E-E-E-E-Electrocumbia! Hace dos años que te conocí mi amor, desde ese momento yo siempre he sido feliz No sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, lo único que sé que de ti me enamoré Y aunque te conocí solo por internet, no hay duda de que eres lo mejor que encontré Escúchame amor mientras canto esta canción, solo es para expresarte toda mi emoción Cásate conmigo, hoy yo te lo pido, quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido, quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Oú, uú, 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 uú Ya faltó Más chupis Y aunque te conocí solo por internet No hay duda de que eres lo mejor que encontré Escúchame amor mientras canto esta canción Solo es para expresarte toda mi emoción Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Y al mal tiempo, buenas cumbias Simplemente, la nueva rumba, sonidera Ándale Ándale Que suena el acordeón Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Cásate conmigo, hoy yo te lo pido La nueva rumba Están dando ganas de bailar Están dando ganas de bailar Están dando ganas de bailar El barrio baila El barrio moza Están dando ganas de bailar Un pinche gran bien loco 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 La nueva rumba Sonidera Ándale Están dando ganas de bailar El barrio baila Guayas, familia, Olvera Y la nueva rumba Solidera Solidera ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, la cumbia! 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 ¡Hey, Jairo Lema Rosales! ¡Hey, Jairo! ¡Hey, Jairo! ¡Hey, Jairo! ¡Hey, Jairo! ¡Hey, Jairo Lema Rosales! ¡Hey, Jairo! ¡Hey, Jairo Lema Rosales! 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 Jairo Lema Rosales! ¡Hey, Jairo Lema Rosales! ¡Hey, Jairo Lema Rosales! 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 Gracias por ver el video. Con Miguel Martínez, sonido samurái, tocando para su gente una vez más. Este sonido samurái retomba las paredes del lugar. Este sonido samurái, tocando para su gente una vez más. Este sonido samurái, no le tengas miedo, acércate más. Música Música Con Miguel Martínez, sonido samurái, tocando para su gente una vez más. Este sonido samurái retomba las paredes del lugar. Este sonido samurái, tocando para su gente una vez más. Este sonido samurái, no le tengas miedo, acércate más. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a bailar aquí. Gracias. ... 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 El Más Sabroso Basación NSB El Infamoso Micro y su Pequeña Fabiola Por el Placer de Ser El Más Sabroso Angelito Roque, El Loro Chica Celeb, KDC F4 Chico Celeb, Chútalo Mix Sí señor, hoy El Más Sabroso Ya sabe el tema Se va El Más Sabroso Es Ojo Rollo El Más Sabroso Sí señor, nada más y nada menos Esa noche es la cumbre del solterito Bueno pues recuerde que estamos en un evento particular Y bueno pues también vamos a complacer a la familia Que nos está pidiendo unas norteñas De esas chingonas, de esas De esas barbarotas Bueno pues vamos a complacerlos Niños genios, activos locos Un saludo especial Para la familia Ramírez Los papás de la novia Un saludo Para toda la organización Niños Pokémones También un saludo Y saludo De parte de Juan Carlos Para Verónica que la ama Con todo su corazón Y por eso se casó con ella Y le dijo que sí Unas norteñas ya la estamos buscando Para complacer a Juan Carlitos Que hoy Pues ya está celebrando su moda Para los morros William Angelitos Locos El famoso Abraham Y el Dexter Ahí está El saludo especial Y bueno pues ahorita vamos a Vamos a complacer todo esto Esta noche Para los Bárbaros 13 Para Canalito 619 Alex Gohan Para Miki El famoso Chambas Estrellas Miguel Un saludo El tema de Oye Mujer Claro Claro Se lo vamos a complacer Chicas, niños perdidos Para Bocho Para Juan Carlos Primero le vamos a complacer Las norteñas Y después El tema de Oye Mujer Que nos está pidiendo Y se los vamos A complacer Oye compadre Bájate por favor No sé No estás malito Sí, bájate por favor ¿Sale? No estás malito ¿Sale? Ok, bueno Esperen que les toque su turno Esta es como la cola De las tortillas Formados todos Y ahorita Les toca su turno No se vale que se estén brincando Se estén brincando la fila No se vale Es amor Es lo que no quiero amor Sepárame de tu vida Ser un triste sonido Un amante que se olvida Quiero que me des cariño Quiero ser todas las calles Quiero ser amante Vivir solo para amarte Cariño 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 como el mío No hay Cariño como el mío Jamás Encontrarás Te extraño Ninguna noche es igual Si a mi lado tú no estás Amor 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 Rodrigo Jiménez Este es un jubia Quiero que me des cariño Quiero ser todas las calles Quiero ser amante Vivir solo para amarte Cariño Cariño como el mío No hay Cariño como el mío Jamás Te encontrarás Te extraño Ninguna noche es igual Si a mi lado tú no estás Amor Amor ¡Sómalo! Amor ¡Sómalo! 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 Cariño Cariño como el mío No hay Cariño como el mío Jamás Encontrarás Te extraño Ninguna noche es igual Si a mi lado tú no estás Amor 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 Y llegó el sabor Como Cosme Y la cumbia Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Yo sigo aquí, y es por ti, no llores mejor dame una oportunidad, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, ay, 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 cumbia, cumbia con dolor. Yo sigo aquí, y es por ti, es el amor lo que me hace esperar por ti, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, y es por ti, no llores mejor dame una oportunidad, Desde Los Ángeles, California, y yo sigo aquí, que suene, se va, y andas más. Y esto suena, mi cumbia. Y esto suena, mi cumbia. Para toda la banda sonidera. Y esto suena, mi cumbia. Con sabor. Con revillas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo. Y el saludo va hasta Nueva York, Atlanta, Georgia. Fuente. Una aventura. Hasta allá. En USA. Acá para Quipo Sondidero. Hasta Puebla Y este es mi grupo Nos llamamos el R7 Otra vez Nos llamamos el R7 Y el saludo va Para la gente De Monterrey, Nuevo León Guadalajara, Cachisco Y el Distrito Federal Allá para la guapísima Damaris Y en Monterrey, Nuevo León Y a todo el club de band Gracias A la gente de Hidalgo Veracruz Y San Luis Bailen los sabrosos Mi cumbia Y esto se va Hasta la Unión Americana Hasta el U.S.A. Hasta el U.S.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ya tú sabes... Los bombones... ... 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 Grupo Maravilla de Robin Revilla. Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonidera. Grupo Maravilla de Robin Revilla. Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonidera. Yo soy Robin Revilla. 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 Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonidera. Yo soy Robin Revilla. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy Robin Radilla, el creador de la música sonidera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Grupo Gracias. Gracias. Grupo Lo mismo Gracias. 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 Y desde la Universidad de la Cumbia. Este es mi grupo. Grupo Maravilla de Robin Revilla. Ahora sí vas a bailar, esta canción te va a gustar, pues esta historia le pasó a una chica muy sensual. Esta guapota está bien buena, esta guapota está bien buena, esta historia que pasó aquí se las cuento yo. Andaba sola en la madrugada, con las hormonas aceleradas, allá en lo oscuro se encuentra el bebé y de volada se van contentas. Y en abrazado el bebé y de volada se van a decirles que has mantenido a la chica muy sucuro, y no me hicieron nada. Y en abrazar, todo el bebé y de volada se van a celebrar, que dan feliz y satisfecho. Deme más, 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 deme más, más, más Ahora sí vas a bailar, esta canción te va a gustar Pues esta historia le pasó a una chica muy sensual Esta guapota está bien buena, ella es la chica ajena Esta historia que pasó aquí se la cuento yo Andaba sola en la madrugada con las hormonas Acelerada allá en lo oscuro se encuentra al bebé Y de volada que la enamora se van contentos A lo oscurito bien abrazado por el cuellito Quedan felices y satisfechos Ay chica ajena Dime que has hecho Oye chica ajena, ¿y cómo le decías al deme? Deme más, 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 más Deme más, 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 deme más, más, deme más, más, más Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiendo el mundo Y la chica Kena lo baila así ¡Tubo, tubo, 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 tubo! Grupo Maravilla Los creadores de la comunidad su vida Desde San Andrés Cholula, Puebla Desde San Andrés Cholula, Puebla El grupo que toca con el corazón Los misteriosos de la cumbia Baila, baila, baila Bailale, bailale Bailale, bailale, bailale Bailale Roberto Hernández Bailale, bailale Trabajo con una opción Bailale Por lo que están despide Con una agenda Bailale ¡Trabajando! Antes de alcanzar tu cuerpo De la pie El grupo que toca con el corazón Trabajo con el corazón ¡Gracias! 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 De qué color, de qué color, de qué color es el amor Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde una esperanza has de encontrar Todo depende por quién sientas ese amor El blanco es un sueño puro que debe hacerse realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Y dime mi amor, de qué color es el amor De qué color, de qué color, de qué color es el amor Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde una esperanza has de encontrar Todo depende por quién sientas ese amor De qué color, de qué color, de qué color, de qué color es el amor Color de rosa color de rosa nuestro amor Florecerá Hermosos sueños que serán Felicidad 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 Quiero saber de qué color es el amor Que yo te tengo y tú me tienes para mí Para mí Yo soy Robi Urabilla, el creador de la música soledad Fazle, paro, paro Fazle, paro, par IoT Fazle, paro Y para mí Gracias por ver el video. 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 Baila la cumbia huepa, baila la saprocito. Baila la cumbia huepa, baila la saprocito. 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto es... Valentai... Valentai... Y... 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 Estoy enamorado y tú lo sabes bien Si tú no me quieres yo me voy a morir Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas llorar Tú me has agravado linda chiquilla Tu cuerpo de diosa no me deja pensar Dime qué me hagas llorar chiquilla linda Dime qué me quieres no me hagas sufrir más Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas llorar No me has atrapado, linda chiquita El cuerpo de diosa no me deja pensar Dime que me ha quedado chiquita linda Dime que me quieres, no me hagas sufrir más Chiquita linda no me hagas llorar Chiquita linda no me hagas sufrir Chiquita linda no me hagas llorar Chiquita linda no me hagas sufrir Música Lobo Marvilla de Robin Revilla Música 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 Loco Maravilla de Robin Revilla Loco Maravilla de Robin Revilla Loco Maravilla de Robin Revilla Yo soy Robin Revilla Loco Maravilla de 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 Robin Revilla ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, es apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar, si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar, son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, muchachita, ya no llores, si él te hizo daño, aquí estoy yo. Iders de México y Grupo Maravilla ¡Gracias! 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 Eres bárbaro Miguel, como los bárbaros 13 y el famoso Frigolito, el más sabroso Los más sabrosos, San Miguel, de noche, mi corazón La estación de Andes Rebén, Duendes Verdes, Sardi, Vitechuzas, Vaca Mayo, Poncho Perico Yobas Gama Payaso, Dani y el Pequeño Tadeo, Sabes un cumbia Todo el club C4, Niños Perdidos, Bochi y Homie, El Chispa Don Ello Guerriso, Mucho Menos Nevada, Díos Sin Amor, van anunciando su llegada Ya con el Miguelón, para el Brandon, Uriel y Paco, el Pony, Brian, el Kona Siempre con el Samurai, el más sabroso Señores, el más sabroso Sufre mi corazón, estamos empezando, muy buenas noches Buenos días, buenas noches, buenos días Buenas noches, estamos aquí El más sabroso En la boda de Juan Carlos Y Verónica El norte de donde dice esto Los elfos 43 desde Tehuacán Y que hacen tan lejos, compadritos Los elfos 43 desde Tehuacán Dice, en Dios confío En los envidiosos me río A ver, si no nos escuchan los saludos En Dios confío De los envidiosos me río Rodri Vix, Oro Para Charly, Angelito Rocker Para El Fierros Para Cuicho y la gente de San José El Oro Para los elfos 43 Morro 1066 Dalo Lobo Y el famoso Mau Para la banda sabrosa Angelitos Forever Morro Sonideros Canalito Revolución Asociación Inquieta Incorregibles Adictos El saludo dice para Cholitos 13 Cabañas y Libán Y también con Miguel Martínez Ricitas Paletita Parabana en Luna La Blaquita Moni Y siempre las chicas Las chicas Power Soy pobre y no lo niego Soy humilde pero sincero Solo soy sonidero Toda estación temible Escarótico San Bartolito Morelos La banda mala y sabrosa La famosa Rosy Esa pequeña emo Misteriosa Miriam Las niñas del mal Esta noche Sonido Samurai Te mereces una corona Por tener una voz Tan ferrona Todos mis llegados Los Barrios Junior Para Juicito Rogelio Scott Esfiri Mi amor Andrea Ruiz Del Saile Esta noche San Paulito Autopan Desde San Paulito Autopan Sensación FGK Locos Toluquita La Bella El Berry Para Sucre Carlitos Por el placer de ser La gente de San Paulito Autopan Presente Disco Salison Que quiere su imperio Perrón Bienvenidos Para Disco Salison Bienvenidos al imperio Del increíble San Durán Para Disco Salison Otra vez Miguel Jeff Que chuta Los biche Que chicas Para Elems Esta noche Para Quitsi Un saludo especial Y saludo especial Para el amor sabroso Activos De la calle Siete Los niños Galaxy La famosa gata Que también está presente La única original Samurai Manía De Toluca De Toluca De San Prados Forever Morritos K99 Niños de Cristal Chamaco Mis de Robot Los chicos Manos Los hombres de negro Y los manchitos locos Úsalo desde San Geló San Nicolacito Anki Para Mayin Sky Dexter Oso Luqui Pepe Sammy Para Taz Para Ita Úsalo para Terry Para Scooby Para Mungi Para Miquel Topo El Paco Para El Zorro Para El Chuponcito Para Lalis Para Fanny Para El Raider Siempre Contigo Miguel Angelito CMK07 San José De Rico Niños Corazón de Ángel Y la gente de Toluca Que está con nosotros El más sabroso Vamos a complacer El siguiente número Y es una Música Todas las mañanas Canta y pájaros Quintzonte Por todas las cosas De mi tierra Sabanera Todas las mañanas Canta y pájaros Quintzonte Por todas las cosas De mi tierra Sabanera Canté en el monte La pava con donas Oye su lamento Se pasa a la ladera Canté en el monte La pava con donas Oye su lamento Se pasa a la ladera ¡Échale mi coco! Meto los bombos Como suelan Coco Tchéko Tchéko Y cúo Tchéko 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 ¡Échale mi cabo! Tchéko 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 Todas las mañanas canta el pájaro sin solte Por todas las cosas de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin solte Por todas las cosas de mi tierra sabanera Canten el monstruo en la cova con coña Hoy es un lamento de parza de ladera Canten el monstruo en la cova con coña Hoy es un lamento de parza de ladera ¡Gracias! Todas las mañanas canta el pájaro sin solte Por todas las cosas de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin solte Por todas las cosas de mi tierra sabanera Canten el monstruo en la cova con coña Hoy es un lamento de parza de ladera Canten el monstruo en la cova con coña Hoy es un lamento de parza de ladera Ese bajo soltán de la cumbia Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por todas las bosas de mi tierra es sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por todas las bosas de mi tierra es sabanera Antena y monte la pava con gona Soye su lamento se pasa a la vera Antena y monte la pava con gona Soye su lamento se pasa a la vera Ese bajo soltán de la cumbia Soye su lamento se pasa a la cumbia Soye su lamento se pasa a la cumbia Y este es un homenaje Homenaje de cumbia Que chepa Y gocen esta cumbia Soye su lamento se pasa a la 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 cumbia Y ahora aquí les va una descarga Y que tenga el sabor Pesadilla Soye su lamento se pasa a la cumbia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando el vuelo se marchó, tenía dueño. Tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. No te marchas y me dejas con mi pena. Ya eres tú. ¡Hey, hey, hey, hey! Póngase chingón a mí. Todas las banderas son y te. Vacilo man, man, man. ¡Au! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Au! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguer, hey! ¡Aguer, hey! ¡Au! 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 ¡Gracias por ver! 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 El corazón se pone triste contemplando Ciudad, ciudad, ¿por qué te vas? Desde la Universidad de la Cundin ¿Por qué te vas? La vida, la vida, la vida, la vida, la vida ¿Por qué te vas? La vida, la vida, la vida Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás ¿Por qué te vas? Por todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Cuto taxes y no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Desde la Universidad de la Cundin ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la medusa, diosa de la tentación Soy la medusa, traigo mi ritmo y sabor Soy la medusa, diosa de la sensación Soy la medusa, me embrujo con mi canción Subiendo el puerto sentirás, bailando con gas sin parar Que es un ritmo lejal, que te hará a ti vibrar Para que no pares de gozar Y que veanlo de nuevo, el sol Pero que es amor Baila con mi puña, goza con sabor Baila con el ritmo, yo te traigo yo Baila con mi puña, goza con sabor Baila con el ritmo, yo te traigo yo Baila con mi cuña, goza con sabor, baila con el ritmo que te traigo yo Baila con mi cuña, baila con el ritmo Baila con mi cuña, baila con el ritmo Cuando lo escucho pasar No puedo evitar recordarla 14 de febrero la conocí Pero Baila no está junto a mi Afilador, vete guía, afilador no vuelvas más Afilador no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador no vuelvas más Afilador me hace sufrir un silbar Y como suena mi tambor Un rico y sabor Afilador, vete guía, afilador no vuelvas más Afilador, vete guía, afilador no vuelvas más Afilador, vete guía, afilador no vuelvas más Afilador no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador, vuelvas más Afilador, me haces sufrir un silbar Afilador, vete guía, afilador, vuelvas más Afilador, no quiero más recordarla Afilador, vete guía, afilador, vuelvas más Afilador, me haces sufrir un silbar Ahí nos vemos Gracias por ver el video Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonifera ¡Gracias! 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 Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonifera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!